Yo me imaginaba así como el Chavo del Ocho cuando se iba de la vecindad, que yo me iba así como que me llevaba mis cosas. ¿Tú crees que soy muy afortunada? Y que la vida nos sorprende. Ellos dicen que es un manicomio. Ellos dicen, yo no dije. Yo digo bajito, que no me escuchen. Es el mejor compañero de trabajo que he tenido. Porque falleció mi abuelito mientras yo estaba grabando el programa. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con una paisana, una querida mexicana, que si bien nació en León, tiene un acento norteño muy bonito porque se creó en Monterrey, es norteña como yo. Y ella, una de las cosas que más odia son las injusticias, le hierve la sangre cuando lee las injusticias. Le gusta la música grupera como buena regia, cree en Dios y en la Virgen de Guadalupe. Y ella se considera buena actriz, aunque todavía falta que le den esa oportunidad, pero seguramente sería una buena protagonista de una novela. Y hoy se le cumple su sueño, porque precisamente está en uno de los proyectos más importantes de Univision y Televisa, el Hotel VIP. Ya no me tardo más en presentar a la caridísima y talentosa, guapísima, Karina Banda. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, Alonso, muy bien. Oye, yo dije, ¿cómo sabe tantas cosas? ¿Cómo sabe todo esto que está diciendo? Claro, eres muy inteligente. Lo sacaste de la dinámica que hicimos de que me preguntara algo la audiencia y yo ahí... Sí, no me he hecho, me descubriste, me descubriste. La verdad que sí, no, pero muy bueno. Bien bajado ese balón. Así se hace la tarea, Alonso, muy bien. Oye, pues no, yo estoy feliz. Karina, cuéntame acerca de eso, porque se te cumplió tu sueño de estar en una producción tan grande, tan importante, de este reality que inicia, como lo dije, por Univision, Univision Televisa, Univision, y será este 16 de agosto en México y el 21 de agosto en Estados Unidos, que es lo que nos interesa. Oye, aparte el día de mi cumpleaños. Viste los regalos que me da la vida. Mira que ahora, respondiendo a tu pregunta, me siento tan feliz y se me pone la piel chinita porque siento que esto que estoy viviendo yo es algo que tengo que compartir, confiar en los tiempos de Dios. Como bien lo mencionaste, creo mucho en él, creo mucho en sus planes, y aunque a veces la vida parece llevarnos por un lado que no es el que nosotros queríamos, o no necesariamente quizá el que no queríamos, pero el que no entendemos, porque esto viene de mucho tiempo atrás. Yo comencé mi trabajo o mi carrera en los medios haciendo entretenimiento, y la vida me llevó por noticias. Yo no entendía qué estaba haciendo yo en noticias, porque me acuerdo, les voy a confesar, una de las cosas que yo le decía a mi papá es que yo no quería leer el periódico todos los días. Y mi papá me decía, ¿quieres que te respeten? ¿Quieres que te den tu lugar? Vete a trabajar a noticias. Porque tú sabes, la industria de repente es un poco complicada, y yo era una niña, tenía 18, 19 años. Y entonces, pero gracias a noticias, llegué a Estados Unidos, que tampoco era algo que yo tenía en mi mapa. Mi sueño era estar en Televisa, México, trabajar en Televisión Nacional, en mi país, porque pues era lo que yo visualizaba, ¿no? Y entonces nada, la vida me trajo para acá. Justo ahora, el 23 de julio, 24, cumplí 10 años que me fui de México, y es muy chistoso porque yo me imaginaba así como el chavo del 8 cuando se iba de la vecindad, que yo me iba así como que me llevaba mis cosas. Yo así me sentía yéndome de México, como que volteaba y veía mi sueño como bye, ahora sí ya, porque imagínate cómo voy a empezar otra vez de cero. Era irme y cualquier cosa que hubiera avanzado, pues ya no iba a importar, ¿no? Entonces el hecho de que yo hoy estoy aquí, a 10 años de haber abandonado mi sueño, la vida me esté dando esta oportunidad de cumplirlo, y desde Estados Unidos, o sea, viviendo en Estados Unidos, que me hayan abierto esta puerta y me hayan dado esta oportunidad, lo único que te puedo decir es que soy muy afortunada y que la vida nos sorprende, y hay que confiar en Dios y en la vida para recibir estas sorpresas tan bonitas, porque aparte el 21 de agosto es mi cumpleaños, y es como qué regalo tan bonito estrenar este proyecto tan especial y de los más importantes, como acabas de mencionar, el día de mi cumpleaños en Estados Unidos. El día de tu cumpleaños. Oye, pero cuéntame acerca de Hotel VIP, que también hay mucha expectativa, porque definitivamente van a enfrentar muchos problemas también, y muchas aventuras, estos 16 famosos. Cuéntame acerca de esta dinámica. Mira, yo lo único que te puedo decir es que vamos a vivir de todo. De verdad que nos vamos a divertir, de repente vamos a sufrir, porque también, como lo dijiste, odio las injusticias, y más allá de las injusticias, es inevitable en una competencia, todos traen su estrategia. Entonces yo me quería meter a defender a todos cada vez que se iban en contra de alguien. Entonces yo me la pasé defendiendo o sintiendo que eso es lo más bonito, que de verdad vamos a sentir todo lo que sucede, todo lo que viven, porque también estar encerrados, pues de por sí no es fácil, y si a eso le sumas competencia, porque eso también es de competencia, y no solo de competencia física, también de destreza, de oye, te puede ir muy bien cargando o haciendo una cosa, pero a lo mejor armando un rompecabezas eres malísimo y te puede costar salir eliminado, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo diferente que me encanta, porque es como la mezcla de dos cosas que nos gustan mucho. Uno, ver a gente encerrada y el chisme de lo que pasa entre ellos y las cosas que suceden por estar encerrados, y por el otro lado, el verlos competir, porque también te voy a decir algo, cuando es como ver un partido de fútbol y ya tienes tu equipo, pues tú le vas y estás echando porras desde la butaca, y al mismo tiempo sufres la derrota y celebran las victorias, ¿no? Ahí, en esa parte, a mí me tocaba ser la narradora oficial de las competencias. Entonces, también eso me emocionó mucho, porque en este proyecto pude hacer y vivir todo lo que he aprendido en mi carrera, porque como saben, también estuve en deportes, y aunque la sufrí en deportes, la vida hoy me volvió a poner los deportes y a narrar que era algo que yo tenía ahí pendiente, ¿no? Entonces, espero que lo disfruten mucho, que se apasionen conmigo, que si veían que me emocionaba mucho, pues que me comprendan, porque la verdad que es inevitable no vivirlo y sentirlo. Pero, y háblame un poco acerca de esta dinámica, porque los 16 famosos van a tener que ganarse esos lujos que quieren, les va a tocar ser o huéspedes o enviados, ¿verdad? Sí, 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 mira, te voy a decir en resumen. Vamos a hacer una división de equipos, así es como va a comenzar cada ciclo con una división de equipos, y después vamos a tener la competencia de equipos, ¿no? La división de equipos se hace con un tótem al azar, entonces hacemos el juego ya de equipos, y el equipo que gana se convierte en huéspedes, y el equipo que pierde se convierte en el staff. ¿Qué quiere decir? Pues que son los que van a tener que cocinar, lavar los baños, limpiar los pisos, atender a los huéspedes, y darles todo lo que los huéspedes pidan, literalmente como cuando vas a un hotel, y les digo, ahí no había gente de producción ni ayudando a limpiar, ni ayudando a cocinar, todo era de ellos. Entonces imagínate la presión de estar encerrado. Encima de eso, estar limpiando baños, habrá gente a la que no le gusta limpiar un baño y lo va a tener que hacer, habrá gente que a lo mejor le encanta lavar los trastes, y pues qué bueno, ¿verdad? Le va a tocar lavar muchos, pero a lo mejor no le toca estar atendiendo o estar recibiendo órdenes de los demás. Entonces es mucha presión, y tú sabes que cuando uno está bajo presión, todos andamos así, con los pelos de punta, de mírame y no me toques. Entonces, haz de cuenta que se pone la controversia en bandeja de plata, porque siempre hay algo sucediendo, y eso es otra cosa que les va a gustar. Entonces, por un lado tenemos la convivencia de estar siendo huésped, qué rico, o ser un staff, y por el otro lado también tenemos las competencias, que como te digo, son competencias en las que van a poner a prueba todo. Fuerza, destreza, habilidades, inteligencia, porque también hay que jugar inteligente, porque va a tocar tomar decisiones. Y te puedo decir que el rumbo de la competencia cambia por haber tomado una mala decisión, y te digo sin decirte tanto, que hay quienes por tomar una mala decisión salieron de la competencia. No, ni en el campo de juego, o por no haber tomado una buena decisión. No te puedo contar mucho, pero es muy divertido, y les aseguro que todos los días van a estar pegados, porque siempre va a estar sucediendo algo diferente. Otra cosa, casi que todos los días están bajo presión de que se van de la competencia. Ya van a irse dando cuenta poco a poco, porque no creas que solo es la competencia de la división de equipos, y la competencia de equipos. Vamos a tener la competencia de huéspedes, la competencia de staff, y ahí se van a ir dando cuenta de la dinámica, porque no porque son huéspedes, ya la libraron y se van a quedar una semana más. Es, soy huésped, pero si pierdo la competencia, me voy de staff. Entonces, está muy bueno. Bueno, ¿y cada semana habrá un eliminado? ¿Se somete a votaciones? ¿Cómo es? Bueno, sí, vamos a tener un eliminado cada ciclo. No sé hasta dónde te puedo contar, pero lo que te puedo decir es que todos están en riesgo de eliminación todos los días. El día de la eliminación es una eliminación que te puedo decir, sí, claro, las eliminaciones siempre son emocionantes, y siempre son como el momento más alto de cualquier competencia, pero aquí lo van a vivir, es un show, o sea, en el sentido de, con una producción increíble, una, la eliminación se graba de noche, con una iluminación increíble, una producción increíble, que de por sí ya solo de ver el escenario en donde van a llevarse a cabo la eliminación, que te digo, es un duelo de eliminación, desde ahí ya te impone, y si te impone a nivel televisión, imagínate lo que le imponía a los participantes, llegar hasta el campo de juego para el duelo de eliminación, entonces, sí van a ir saliendo uno cada ciclo, hasta llegar al final, también por ahí me habían preguntado, oye, pero gana un equipo, o es individual, es individual, al final, va a ganar el que tuvo mejor estrategia, va a ganar el mejor, o el que la haya librado de las competencias, porque también te voy a decir, capaz no gana el mejor de la competencia, a lo mejor gana el peor, no lo sé, porque recuerda que, sí es importante ciertas habilidades, pero al final es una mezcla de todas, para poder ganar. Oye Karina, bueno, lo que sí me puedes adelantar, porque ya se difundieron los participantes, ¿qué te pareció esa lista de participantes? Desde Marta Figueroa, verla limpiando, el Burro Van Ranking, Mariana Ávila, Ay sí, Manola, Cristian, mira, ellos dicen que es un manicomio, ellos dicen, yo no lo dije, también ellos dicen que eso era un zoológico, entonces, la verdad que la producción tuvo, híjoles, que de verdad que fueron los que tenían que ser, o sea, son los que tenían que ser, de verdad que mi respeto es porque también no es fácil, ese no es un trabajo fácil, es complicado poder encontrar diferentes personalidades, porque al final del día es una ensalada donde tú quieres probar diferentes ingredientes, y para que al final el resultado sea más rico y sea más bueno, pues tienes que poner un poco de todo, y cada uno de ellos trae algo diferente a la competencia, o sea, ahí te vas a dar cuenta, y mucha gente se va a identificar y va a decir, ay, yo soy Manola, ay, yo soy el burro, ay, yo soy Marta Figueroa, entonces, la verdad que increíble, todos, era difícil porque yo no podía platicar con ellos, o sea, mi interacción con ellos era cuando nos tocaba una competencia, cuando tenía que ir a darles un anuncio, un mensaje, pero así como entraba al set, me salía, no podía platicar con ellos, y a veces pues uno como que a lo mejor si estás viendo sufrir a alguien, te dan ganas de ir a darle un abrazo, decirle algo, y pues el no poder romper esa barrera, o pasar esa barrera, fue un poco complicado, pero te puedo decir que le tengo un cariño a todos, el convivir juntos también, vernos tanto tiempo, tantos días, durante todos los ciclos, y verlos también superar sus debilidades, porque uno a veces, todo está en la mente, y uno a veces se bloquea, y dices que yo nunca he podido hacer esto, y de repente, sin hablar mucho, ver a Marta haciendo lo que hacía, era como que ni ella se la creía, decía, es que mi hijo no va a poder creer cuando vea esto en la televisión, entonces, de verdad, tiene muchos mensajes el programa, y uno de ellos es que cuando quieres algo, y te lo propones, nada te detiene, y no hay obstáculos. Oye Karina, y Palazuelos, también este, ¿cómo fue esa mancuérnate? Porque, ya él lo conocías de antes, te había tocado. No lo conocía, no lo conocía, Carlos me habló muy bien de él, ellos sí se conocían, y me dijo que era un tipazo, entonces, quieras o no, cuando yo llego, y él sabe que soy la esposa de Carlos, pues ahí también, rompes el hielo, porque, ay, Carlos, te mando saludos, y ay, mi Charlie, y me cuentan historias, y demás, pero, mira, te puedo decir que, yo, siempre que voy a trabajar, trato de nunca tener, como, predisponerme, ¿no? Como que digo, bueno, voy a llegar, y, y voy a llegar, y, así como cuando conoces a cualquier persona, yo llego a vivir mi propia experiencia, y demás, ¿no? Igual Palazuelos, pues es un personaje, pero uno siempre lo ve de villano, o lo ve, ya sabes, de mi rey, y tal, y que yo, y uno dice, ¿será así? ¿o realmente será un personaje? Bueno, pues me tocó a mí descubrirlo, ¿verdad? Un tipazo, un tipazo, mi Roberto fue un mega compañero de trabajo, yo digo bajito, que no me escuche Carlos, que es el mejor compañero de trabajo que he tenido, porque, te voy a decir por qué, y tampoco es para que se me sientan los demás que han trabajado conmigo, pero, nos tocó una experiencia muy, muy fuerte, y especialmente estando lejos de casa, en un estudio siempre es diferente, cuando es algo más relajado, vas y vienes a tu casa, pero cuando estás bajo tanta presión, lejos, sin tu familia, y de verdad trabajando jornadas largas, y de que todos los días, ahí es cuando uno realmente, no conectas tanto, pero, pues sí fue una prueba para los dos, y Palazuelos estuvo ahí, en las buenas, en las malas, y digo en las malas, porque falleció mi abuelito, mientras yo estaba grabando el programa, y pues esos son momentos, donde uno quiere a su familia, ¿no? No pude tener a mi familia conmigo, no pude ir a acompañarlos, para despedir a mi abuelito, pero, pero sentí el cariño de toda la producción, entre ellos, de mi compañero Roberto, y, y siempre voy a estar agradecida con él, eh, de haberme hecho sentir tan bien, porque, pues también uno llega con sus inseguridades, ¿no? O llega como, con nervios, eh, y Roberto, la verdad me echó tantas porras, y le aprendí tanto, que, solo te puedo decir, que estoy muy agradecida con él. Muy bien, bueno, me gustaría seguir platicando contigo, tenemos muchas cosas que platicar, espero, hay una segunda parte, ya. Ay, yo también, yo también, pero, quiero invitar a toda la gente, a que no se pierdan, el estreno de Hotel VIP, el 16 de agosto, en México, y el 21 de agosto, en Estados Unidos, por Unimás, les prometo, que les va a encantar, y todos van a pedir junto conmigo, una segunda temporada. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Karina, estaremos allá. Gracias a ti, gracias Alonso, bye. Bye. Bye.